arrestan a sujetos vinculados en fraude contra cooperativa de ahorros en El Salvador por más de un millón de dólares. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizaron esta madrugada un operativo para capturar a los implicados en una estructura que cometió fraude contra una cooperativa de ahorros del país. Según detallaron las autoridades, esta estructura estaba compuesta por un abogado y un grupo de personas civiles quienes falsificaron documentos para solicitar préstamos de entre $10,000 y $20,000, llegando a estafar a una cooperativa de ahorros por más de un millón de dólares. La Fiscalía asegura que este grupo de sujetos entre 2022 y 2023 se dedicaron a buscar personas interesadas en adquirir créditos falsificando sus documentos para evadir los controles de la cooperativa y obtener los préstamos solicitados. La estructura era liderada por José Simeón Solito Carías, abogado con antecedentes penales por delitos similares, por los cuales es reclamado por las autoridades salvadoreñas, desde el pasado año 2018. Todos ellos serán procesados por los delitos de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y agrupaciones ilícitas. Los procedimientos de captura se llevaron a cabo en los departamentos de San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, La Libertad y La Unión. Esta madrugada se está desarrollando un operativo de manera conjunta, la Unidad de Patrimonio de San Salvador, juntamente con la División Central de Investigaciones en diferentes departamentos, como lo son Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Unión. En este operativo se está buscando desarticular una estructura dedicada a realizar préstamos de forma fraudulenta. Estos préstamos los realizaba de manera conjunta el señor José Simeón Solito Carías, juntamente a nueve reclutadores y 80 colaboradores. Esta estructura ha defraudado a la cooperativa de ahorro y crédito de los comerciantes del mercado de Santa Ana con un monto aproximadamente de 1.600.000 dólares. Se va a procesar a estos señores por los delitos de agrupaciones ilícitas, uso y tenencia de documentos falsos y el delito de estafa agravada. La estructura delincuencial se encargaba de realizar documentos falsos en los que hacían constar que eran empleados de un nosocomio. Presentaban estos documentos para sorprender la buena fe de la cooperativa. Realizaban créditos desde los 10.000 dólares hasta los 20.000 dólares. Vienen realizando créditos desde el año 2022 hasta inicios del año 2023. Cabe resaltar que el ahora procesado que ya fue detenido, Simeón José Solito Carías, en el año 2018, fue procesado por estos mismos hechos, por una defraudación realizada a otra cooperativa, pero lamentablemente fue puesto en libertad por medio de una fianza, a pesar de que el monto defraudado eran 250.000 dólares. En conjunto, Fiscalía y la División Central de Investigaciones, se realiza la búsqueda de este sujeto y se logra capturarlo. Esta estructura, liderada por el señor José Simeón Solito Carías, elaboraba constancias falsas de empleo, eran presentadas a la cooperativa, obtenían créditos y entre la persona que es el líder de la agrupación y los nueve reclutadores se distribuían el 50 o el 60% de ese crédito y el porcentaje restrante era distribuido a aquellas personas que le colaboraban, es decir, a aquellas personas que eran las que presentaban esa documentación falsa a la cooperativa. Mientras tanto, la superintendencia del sistema financiero activó la séptima capa de devolución de los ahorros de las personas con cuentas en COSABI. Quienes tengan un monto menor o igual a los 7.500 dólares podrán retirar dichos fondos a partir de hoy. En una nueva acción de justicia, el gobierno sigue garantizando que la cooperativa COSABI cumpla sus obligaciones con sus asociados. En esta oportunidad vamos a estar atendiendo a todas las personas cuyos ahorros asciendan a 7.500 dólares o menos. Los asociados que cumplen con los criterios de esta nueva etapa pueden acercarse a la sucursal ubicada en la calle Gabriela Mistral de San Salvador. Es decir, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12. Confirmarles que también continuamos atendiendo a las personas que por cualquier motivo de las capas anteriores no han podido llegar a retirar sus fondos. En esta séptima capa se estará devolviendo el 100% de los depósitos de los ahorrantes de manera transparente y eficiente. Es importante manifestarles como siempre que estamos haciendo esfuerzos de recuperación de los fondos de los asociados y que por tanto como gobierno y como superintendencia del sistema financiero estamos trabajando en la búsqueda de soluciones para todos los asociados. Este es un proceso gradual en el que se ha estado avanzando para devolver de forma ordenada los fondos de los ciudadanos. Y siempre sobre este tema, la superintendencia del sistema financiero activó a partir del 14 de mayo la devolución en cuentas de $1,000. El 17 de mayo se activó para depósito de $2,000, mientras que el 22 de mayo para ahorros de $3,000, el 28 de mayo para los que poseían igual o menor montos a $4,000, de igual forma el 6 de junio para cuentas de $5,000 o menos, mientras que el 13 de junio se activó para los que tenían depósitos de $6,000. La dinámica de entrega continuará con el mismo patrón, honrando los ahorros de aquellos asociados que tienen menos para luego cumplir con los que tienen más ahorros en COSAVE. Y más de mil afectaciones por la lluvia fueron atendidas por el Ministerio de Obras Públicas durante la emergencia. Ahora en la fase de recuperación se avanza en solventar y darle continuidad a otras obras y proyectos que se vieron interrumpidos por la misma situación climática. El Ministerio de Obras Públicas trabajó para garantizar la conectividad vial y la seguridad de los automovilistas y motociclistas durante las pasadas lluvias. Así fueron removidos 901 árboles caídos y despejadas las vías tras 361 derrumbes. Además, se reporta la formación de seis cárcavas. Un Loma Larga en el sector de la Unión, otro en el Puente Agua Caliente, también en el sector de la Unión, otro en el sector de la Puerta, Chalatenango, donde también se dio una cárcava que ya se está trabajando, cada una de estas en intervenirlas, y otro en el sector de Holocuilta, por la autopista Gomalapa, donde también ya empezamos trabajos. Esta última tiene principal énfasis debido a la carga vehicular que proviene desde el sector del Aeropuerto Internacional y otros departamentos. Pues vamos a hacer una obra donde vamos a hacer un cambio de una tubería para poder interconectar prácticamente los cuatro carriles de la carretera. Ya estamos en el proceso para poder desarrollar las obras necesarias. El MOP también intervendrá en la reparación de viviendas que se vieron afectadas, cuyos daños se calculan en 8.3 millones de dólares. 319 viviendas afectadas, a menos este es el dato preliminar que se tiene. Los lugares pues prácticamente fueron parte del sector de Usulután, por ejemplo, en Puerto Parada se tuvieron algunos inconvenientes. De igual manera en el sector de Huachapán, por la zona de Metalío, también hubieron viviendas que fueron afectadas por las lluvias, por el río que de alguna manera se desbordó por esos sectores. Hay viviendas destruidas, 16 viviendas destruidas, 230 negadas. El ministro de Obras Públicas detalló que las lluvias no afectaron la construcción del viaducto Francisco Morazán en la carretera a Los Chorros, cuyo avance de este megaproyecto actualmente es del 3%.